Jajajaja Ehm... Hola chiquiticas, bienvenidos a mi canal Luzcerdos y este nuevo video que os encontramos aquí en Iphone, ¿por qué me río? A ver, ha sido un servidor que lo he criticado mucho, ¿vale? Pero hoy quería darle otra oportunidad, ¿vale? Quería testear el Skyblock, soy consciente que lo han actualizado una barbaridad, no os voy a mentir, no sé hasta qué punto es buena idea hacer esto, pero oye, lo voy a hacer por los jajas, por lo que tengo entendido en teoría he perdido todo mi proceso ¿vale? Si es así, lo que voy a hacer a ver, buah, es que todo esto es nuevo tío, este staff, bueno, el staff este no me han quitado, todo esto es nuevo tío, un momentito ah, esto se tiene que apagar, bueno ya va, vamos bien, vale, no sé si he perdido todo el proceso o qué, tengo las mismas monedas que antes, un trillón de monedas Iceland, delegation, go to your Iceland, vamos a ir, ¡ostras! Se viene gente, se viene, se viene, a ver Do you want to leave beta mode and switch to release mode? Vale, leave beta, buah, ¿qué acabo de hacer? Leave beta, ¿qué acabo de hacer? Me cago, mi puta madre, acabo de perder toda mi isla acabo de perder mi isla, acabo de perder todo mi procedimiento, acabo de perder absolutamente todo lo que tenía, chicos, vale vale, ahora sí que empieza la parte chunga, eh ahora sí que empieza lo nuevo, ¿estamos ready? Buah, estoy nervioso, eh, estoy nervioso han añadido, esto ya existía, esto también esto no ha cambiado demasiado, no os voy a mentir esto, bueno, sin más, y estos generadores tipo Fallentech, la Autoshell Chest ¿Cómo está el top? A ver, 10 billones 5 billones, me cago en la Buah, un billón, hostia, sí que es fácil conseguir monedas, ¿no? Atención, gente, quería deciros que este, vamos a entrar, Create New Iceland Default, congenerador Single Block, Bottle, Desert Prehistoric, Need Default, Iceland First ¿Cuál me cojo? Inicial congenerador Single Block, Single Block, ¿no? Wow, a lo mejor me acabo de escoger la peor isla que podía vellarme, ¿no? Ah, Main Helpers, bye Buah, vale en pasta, ok, Open Shop ¿Vale? Or Generators, 300.000 Vale, bueno, esto se puede comprar, puedo ir a islas de los demás para robarles algo ¿No? Generadores sin más No tengo bloques, eso es algo que me está tilteando un poco, ¿no? Blocks, vamos a comprar tierra, wow, pues ¿Qué no iba a decir, gente? Elu02 en 2020 vuelve a Liveboat Skyblock, ehm, quiero deciros que este es un episodio piloto, si tiene mucho apoyo voy a seguir la serie, si no lo voy a dejar, ehm, sí sé que esto es raro, sé que es muy raro verme jugar esto, no sé, oye, si yo me tiro con esto, un bloque, voy a perder solamente las monedas, ¿no? Bueno, no lo vamos a comprobar ahora no lo vamos a comprobar ahora, ¿verdad? Vale vamos a testar que sí, sé que es raro, sé que mmm, el último vídeo que le hice a este servidor fue, ehm quejándome de él, pero es que hicieron las cosas muy mal, ¿vale? Y a ver si lo borro depende de que también lo hayan hecho en la actualización, ¿vale? Sé que dije que no lo iba a intentar, no lo iba a probar pero oye, me ha dado el venazo, ¿vale? Así que depende de vosotros, si os gusta realmente esta serie, pues la apoyáis, y si no, pues pues no la apoyéis, y así no juego este servidor creo que este es un momento épico en mi canal, ¿vale? Creo que es un momento en el que he tenido que agachar la cabeza y ver un poquito mi entorno, ¿no? Y ser capaz de analizar fríamente y decir, ok, han actualizado el servidor vamos a probarlo. Entonces ahora mismo lo que estamos haciendo ha sido, está siendo perdón, la isla esta, ¿vale? Estamos haciendo esta isla, que claro, no sé hasta qué punto me va a ser útil pero bueno, yo la hago eh, vale, vamos a comprar más madre mía. Quiero deciros que este primer episodio evidentemente va a ser muy chilling, los demás ya van a ser más estilo survival, estilo más eh, profesional, ¿vale chicos? Simplemente os lo aclaro, ¿vale? Va a haber muchas cosas en stream, eso sí, la serie sigue para adelante, evidentemente. Ok, entonces ¿qué tengo que hacer? Coger esto, brote claro, me dan para el generador también me dan de todo tú, me dan para el generador me dan azada, me dan de todo tú Vamos a iniciar con con los árboles, creo yo, y los huesos árboles y huesos, no sé cuánto me pagan por ellos. Ah, vale, crece con solo uno, con solo un hueso. Ok, ya empezamos con cosas raras. No sé qué es esa, ese si yo rompo esto también me pasa. No, solo con esto es como si fuese una valla, ¿no? Bueno, al menos no, no afecta demasiado, no afecta demasiado. Vale, con esta madera la puedo vender entonces? Blocks eh, locks, y por cuánto la puedo vender sell 3, y la puedo vender por 10, no sé cuántas coins sell 5, 15 coins ah, ok, bastante poco vale, ¿y cuál es la mejor forma de ganarnos ahora mismo la pasta? Mediante tengo un cultivo, ¿verdad? Mediante un cultivo de caña de azúcar, tiene toda la tiene toda la pinta Wood Slap se lo puede vender también, una WTF, ¿en serio? Vale, se viene, chicos se viene, o sea, lo que me sale más rentable, si con esto consigo 15 espérate, si con esto consigo 15 y hago así, y hago luego así a ver, estoy haciendo testeos, eh si con eso consigo 15 y hago así con eso consigo 30, incluso más WTF, ya empezamos ya empezamos vengo aquí y lo vendo por 30 y me gano más pasta de lo que debería bueno, ya empezamos, chicos elux en acción, sí señor aclarar que me hace bastante ilusión jugarlo mmm, otra vez, vale, a pesar de que en su tiempo lo criticase mucho y tal la verdad es que, la verdad es que me hace mucha ilusión sinceramente, no os lo voy a negar estoy consiguiendo muchísimas manzanas no sé qué tanto me van a pagar por ellas yo espero que me paguen una barbaridad porque si no, madre mía, es que crece un árbol tras otro, mira, mira, tengo 22 manzanas las voy a vender, vale, vamos a ir aquí vamos a ir a farm, manzanas y es que me pagan, ¿cuánto me pagan? 110 a ver, no es mucho, pero bueno, vamos a comprar más tierra, creo yo que sería lo suyo comprar más tierra, a ver, hacemos así vale, y compramos ahí todo lo que podamos, perfecto, voy a comprar el saco, eh, voy a comprar el saco vale, he comprado todo esto, y lo que vamos a hacer ahora va a ser coger un poquito de madera y hacer un cultivo, pues bien hecho, ¿no? bueno, vamos a ir directamente ya con los bloques que vamos a usar vamos a ver un poquito que bloques nos interesaría usar colores bloques, a ver que hay por aquí ahhh, voy a hacer el camino de concreto, eh no sé cuánto me cuesta, vale una barbaridad el concreto, pero bueno, voy a usar el concreto blanco para acceder ahí, lo voy a lo voy a combinar con cian, creo yo para la primera granja, yo creo que está bien claro, pero vamos a ver que tanta pasta me da por esta madera porque yo hago así, es que yo hago así yo hago así, y me van a dar una de pasta mirad, 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 bloques, vamos aquí vale, recordemos que luego debemos conseguir un hacha, eh, debemos volver a conseguir hacha, 138 monedas es que claro, poca broma, ¿me entiendes? poca broma, vale, colores bloques, hacemos el concreto, vale, cogemos el blanco, no sé cuánto me va a dejar comprar 16 bloques o 80 monedas, está carísimo el blanco, no debería empezar así, eh, pero bueno no debería empezar así, porque es que es imposible avanzar, venga va, vamos a empezar a lo pobre, sí señor chicos, lo hacemos así ¿qué os parece esto? o debería voy a darle un... oh, dame el bloque no me ha dado el bloque, ahí van 5 monedas, hacemos así, y vamos a hacer un caminito así, medianamente cookie, vale vale, he hecho esto tal que así, vale ahora, esto lo tiramos para la izquierda para la izquierda, y voy a ir conjuntando estos bloques, vale, así que nada, lo que necesito ahora son monedas, pero vamos, claro, también no sé que más tengo por aquí que puedo usar para ganar pasta y creo que nada, creo que nada, de hecho lo que sí que voy a hacer va a ser un generador infinito de agua esto lo voy a hacer pues supongo que así y ya está, lo hacemos así hacemos así, ya tenemos el generador infinito la lava pues la puedo colocar aquí mismo, esto va a generar una columna o no? no, vale, uy, si se extiende para la izquierda, ahí va, porque te extiendes para allá crack, what? esta lava interactúa de manera muy rara voy a morir, voy a morir, he muerto he perdido 3 puntos de experiencia, vale y monedas no me quitan por la muerte 3 puntos de experiencia, no he perdido mi staff ok, está bien no me quiten los saplings, eh vale, vale, a ver, la lava la he de colocar en alguna parte yo no sé cómo lo vemos esto pero la voy a colocar aquí y ya está, y ahora sí que puedo coger el agua perfecto, vale, ahora lo que necesito son monedas para extender hasta ahí y delimitar el cultivo este, porque si no what the fuck? menos 3 puntos de experiencia o sea, solo pierdo experiencia no pierdo monedas, es verdad vale, vale perfecto, entonces es que has fauneado esto has fauneado esto que me ha golpeado y me ha tirado a la nada, tío miren, 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 es que me golpea vete a saber cuántos bloques, eh claro, y esto esto, cuánto me dan por esto? open shop vamos a ir aquí tiramos esto y cuánto me dan? 3 una mierda, vaya vale, 174 tengo en total 416 monedas y ahora abro la tienda vamos a comprar un poquito más de concreto no sé cuánto más voy a poder comprar pero bueno, eh, no colores, ahí estamos está interesante el skyblock cuanto menos eh, tiene algunas cosas nuevas tampoco han avanzado demasiado hay que decirlo todo hay que decirlo estoy intentando no criticarlo demasiado vale para que tampoco se note ningún tipo de favoritismo vale pero, de momento bastante bien yo creo que está avanzando muy bien me acaban de estafar 35 de hormigón puede ser? ah, no, no, lo tengo aquí gracias ok, ningún problema no ha pasado nada ahora lo hacemos así no sé si os lo pondré en timelapse o qué pero bueno yo creo que no 2, 3 me encanta la facilidad con la que se generan los mobs vale, no es broma 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y 3, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3 vale, yo creo que yo creo que con esta con este tamaño más o menos nos iremos apañando si no tenemos un pequeñito problema la verdad que se llama economía vale no está mal todo lo que hemos construido ahora, eh pero como veis para que veáis un poquito lo que cuesta versus lo que lo que conseguimos y tal, no? pero bueno eso es un poquito lo que he conseguido vale sé que tengo pasta para comprarme hormigón y tal pero quería empezar ya con los cultivos estos vale no sé cómo no sé cómo me lo voy a montar no os voy a mentir pero voy a comprar un par de bloques de hormigón para complementar un poquito las zonas que no se pueden rellenar vale esto nos vamos a fijar bastante en la estética ya os lo digo me interesa fijarme en la estética puesto que conseguir monedas ya descubrimos que no era un verdadero reto vale yo ya conseguí toda la pasta que obtuve en el anterior skyblock y quiero que este skyblock sea más bien algo bonito vale más que tan estético y tal entonces ahora lo que hay que hacer es empezar a colocar tierra vale para poder plantar la caña de azúcar no sé si la caña de azúcar vale mucho espero que no bueno tiene toda la pinta de que va a costar una pasta de Filipas 35 35 bueno pues nada vamos a optar por hacer matemáticas vale ehm tenemos un pequeño problema y es que deberíamos meter una pequeña base aquí debajo de todo debajo de toda esta plataforma deberíamos añadir para añadir una base que no se hablar vale y diréis ¿por qué una base? vale primero tenemos que hacer la base antes de construir eh eso está claro deberíamos añadir una base para para poner agua y que no se genera una columna así de fea vale entonces la base no sé de qué bloque la vamos a hacer seguramente de madera pero bueno hay que hacerla así o sí así que nada vale ya he terminado de hacer toda esta limitación por así decirlo vale toda esta delimitación bastante fácil ahora es cuestión de rellenar todo esto así que nada os voy a dejar con un timelapse o algo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Vale, gente, pues ya tendríamos todo esto rellenado, lo cual es un avance bastante grande, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser coger esta simple caña de azúcar y empezar a rellenar esto de tierra, agua, ¿vale? Vamos a hacer lo que tendríamos que haber hecho hace ya un buen rato, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser coger las losas, hacer esto tal que así, hacer esto tal que así, pam, 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 pam. Vamos a hacer un generador de agua infinita, ¿vale? Ahorita mismo. Vamos a coger toda la caña de azúcar que hay aquí. Esta caña de azúcar no la vamos a usar para nada más, ¿vale? Quiero decir que poca broma con la caña de azúcar que hemos estado consiguiendo. O sea, hemos conseguido relativamente bastante, ¿eh? O sea, poca broma, poca broma. No, entonces ahora simplemente debemos colocar la tierra correctamente. No sé en qué lugares era, pero bueno, ahora me lo miro un poquito por encima y lo voy a deducir fácilmente. Vale, pues tras haber hecho esto, ¿vale? Que es lo que nos da la caña de azúcar y es hasta donde lo vamos a dejar. Vamos a ver que aquí hay unos pequeños huecos que los rellenamos tal que así, ¿vale? Los vamos a rellenar tal que así. Aquí faltaría uno de caña de azúcar, así que voy a coger este mismo. Lo ponemos aquí, ¿vale? Y estos huecos, pues simplemente los rellenamos con concreto sin ningún tipo de problema ni nada. Vale, no pasa nada por hacer esto tal que así. Aunque digáis, oye, esto queda feo, da igual. Así y hacemos así. Y veis, no queda, queda bastante bien, sinceramente. Y así te da todo rellenadito. Esto, evidentemente, de momento, pues nos vamos a topar con esto, ¿vale? Vamos a ver que, pues nos quedamos, nos podemos caer en los bloques y tal, ¿vale? Esto lo vamos a solucionar en un futuro, evidentemente. ¿Vale? Esta granja, no sé si la voy a terminar de hacer en vídeos o la voy a hacer en stream, en Twitch, por si no me seguís, ¿vale? Depende. Este episodio sí que os puedo decir que va a terminar aquí, ¿vale? Ha sido un episodio piloto bastante guay. Yo creo que como episodio piloto ha estado bastante bien, hemos avanzado bastante. O sea, dentro de lo que cabe ya tenemos una forma de conseguir las monedas de manera fácil. O sea que no os podéis quejar, vaya. Dentro de lo que se puede hacer en un primer episodio piloto, porque tampoco me voy a poner a hacer aquí una barbaridad para que luego no deis apoyo, ¿no? Pues yo creo que lo que hemos hecho hoy ha estado perfecto. Así que nada, si os gusta la serie, queréis que la juegue, que haga directos de esto, ¿vale? Apoyadlo, apoyadlo. Los que queréis Fallen Tech, también apoyad mucho esta serie de Skyblock Live Oats. Y a lo mejor me planteo hacer una segunda temporada de Fallen Tech, no lo sé. ¿Quién sabe? Pero bueno, voy a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chao!